Santos Sánchez, vicepresidente de Fenatra Zonas, afirmó que la empresa no quiere entregar al 10% de las ganancias obtenidas en el año fiscal, que según datos obtenidos en la Dirección General de Impuestos Internos, sus beneficios del 2020 fueron de 136 millones 719 mil pesos. Los trabajadores no han estado conformes con la distribución que ha hecho de los beneficios en la empresa, es decir, la bonificación que el Código de Trabajo establece en el artículo 224, que las empresas deben de distribuir el 10% de los beneficios a todos sus trabajadores. Nosotros procedimos y nos acogimos a lo que establece el artículo 225, de solicitar al Ministro de Trabajo que le solicite a la Dirección General de Impuestos Internos una constancia de los beneficios que tuvo esa empresa en el año calendario. Y según certificación y documento de la DGI, pues esta empresa se ganó 136 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo lo ha convocado en varias ocasiones y ellos no han ido. El dirigente sindical expresó que Pryzmar, en vez de cumplir y respetar las leyes dominicanas, responde con amenazas y chantajes a los dirigentes sindicales de esa empresa. Seguimos solicitando al Ministerio de Trabajo que cumpla o haga cumplir a esta empresa los derechos de los trabajadores. Se ha negado, más sin embargo, persiste una persecución de amenazas y chantajes contra los directivos del sindicato. Y otra situación de explotación laboral que nosotros la consideramos así, los trabajadores también mediante denuncias que se han hecho en otras ocasiones, son la situación de la cajera, principalmente las mujeres embarazadas, que tienen que trabajar parado. Erika Lora, una empleada de Pryzmar, afectada por la situación, denuncia que también son víctimas de maltrato. Nosotros trabajamos nueve horas. De esas nueve horas, hay ocho horas que trabajamos paradas. Está embarazada, no está embarazada, son ocho horas. Aparte de esos descuentos ilegales que hacen a los trabajadores, y reprimen todo intento de organizarse, de formarse como sindicato. Santos Sánchez resaltó que Pryzmar Dominicana se ha negado a acudir a las convocatorias del Ministerio de Trabajo, y en cambio lo que ha hecho es reprimir y amenazar a los directivos del sindicato de trabajadores de la empresa con cancelarlos. Edwin de la Cruz, EN Televisión.